Tenemos derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, producto de la última guerra mundial que padeció el siglo XX, promovió y generalizó el respeto a la vida, la dignidad, la libertad, independientemente del estatus cívico, político o social de las personas. Estos derechos son inherentes al ser humano y se reconocen de manera internacional por el mero hecho de nacer. Sin embargo, los grandes problemas económicos y sociales del planeta imposibilitan que miles de millones de personas los disfruten a plenitud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que para cientos de millones de personas está lejos de cumplirse por la pobreza y la discriminación que sufren. Hablamos de niños que no pueden ir a la escuela, enfermos que no reciben atención, personas a las que se les ha negado la vida y la dignidad humana. Hoy nuestros avances en la salud, la educación, las investigaciones científico-técnicas, la cultura y los deportes son reconocidos. Hoy que enfrentamos carencias materiales, problemáticas sociales, una terrible pandemia mundial y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, Cuba es estado parte en 44 instrumentos internacionales de protección a estos derechos, entre las que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene aquí una aplicación certera. Cuba es además el único país de América Latina y el Caribe que logró cumplir la totalidad de los objetivos globales de la educación para todos en el periodo 2000-2015, meta alcanzada apenas por un tercio de las naciones del orbe y, según la Organización Mundial de la Salud, es el mejor país dotado en el número de médicos por habitantes. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.